Quiero agradecer a la revista Líderes Mexicanos, muy amables. El día de hoy en esta publicación aparece el director general de Televisión Azteca, Benjamín Salinasada, y nos habla de la nueva televisión. Acaba de llegar a mis manos, no la he leído. Mi gracias a Líderes, y en el interior también me regalan una charla, una charla con un servidor, escuchar y actuar. En consecuencia, 25 años de a quien corresponda. Mi, 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 gracias a Hilda Gabinel Martínez, gracias por la charla, perdón por lo largo de la misma, y mi gracias a David Esenberg. Gracias, gracias por las fotografías y el momento tan divertido que pasamos mientras hicimos todo el estudio fotográfico. Además fuiste a sacar una fotografía, alguien decía un día, ¿y usted nunca se ríe? Hábelo un clóset para esta fotografía, como que nunca me río. Y gracias a Carlos Cuevas por el diseño. Sí, sí me río, ¿cómo no? No, no estoy regañando a nadie ahí, ¿verdad? No. Mi, gracias a la revista Líderes. Gracias, muy gentiles. 25 años de inspirar, éxitos líderes. Benjamín Salinas en la portada de la misma. Muy bien, muy bien. Ya la leeré con mucho cuidado. Gracias Hilda, David y Carlos por su paciencia para la charla y permitirnos estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.